La influencia fue una reunión larga, cerca de tres horas, donde estuvimos debatiendo la situación de cada una de las provincias. Elevamos el informe de la provincia de Mendoza. Hemos continuado esta mañana trabajando en forma intensa con el Ministerio de Salud de la Nación, las distintas áreas. Convoqué a los intendentes del Gran Mendoza para ponerlos al tanto de la situación. Lo dije ayer en la entrega de vivienda, que la situación sanitaria de Mendoza, sobre todo en las camas de terapia intensiva, es crítica. ¿Es cerca de un 90%? Es cerca, superior quizá al 90%, 90%. Una situación crítica que va cambiando en forma permanente, porque se dan altas, ingresa otra gente. Pero el dato que estamos viendo y que nos preocupa es que está ingresando mucha gente a terapia intensiva, menores de 55 años, que es un hecho nuevo en Mendoza, porque todos sabían que este virus estaba afectando sobre todo a la gente mayor, de 70, 75. Y ahora estamos viendo que se están produciendo muchas pulmonías en gente adulta, jóvenes, 40, 45 años, 50, 55. Con lo cual, esto demuestra lo que es este virus, que a veces muchos lo subestiman y no le prestan atención. Hoy la situación en Mendoza es muy grave en este sentido. En el hospital central en este momento tenemos todas las camas de COVID ocupadas y por este rango etario al que hago referencia. Con lo cual, nosotros tenemos que bajar la circulación en Mendoza, sí o sí, para que el sistema pueda seguir respondiendo. Yo les recuerdo a todos los mendocinos que desde el primer momento dijimos que esto era entrar y salir. Nosotros hemos podido estar mucho tiempo funcionando la economía, pero en este momento vamos a tomar unas medidas que las estamos evaluando. ¿Con qué se podría volver atrás, por ejemplo? Van a haber más restricciones, vamos a volver atrás con algunas actividades. ¿Los restaurantes, gobernador? Es probable que los restaurantes vamos a evitar ese tipo de circulación, pero esto lo estoy hablando con el presidente de la Nación, con el Ministerio de Nación. Esto tiene que ser a través de un decreto de necesidad de urgencia de la presidencia y estamos trabajando en conjunto de manera tal. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, pero bueno, siempre hemos dicho que se podía entrar y salir y que la salud de los mendocinos es muy importante. Muchas gracias a todos. Gracias.